Radio Federal Punto Com Punto Ar Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este reporte federal del día jueves, primero de octubre. Bueno, hoy tenemos que es el Día del Mar y de la Riqueza Pesquera y también el Día Internacional de las Personas de Edad. Y a mi lado el señor Juan Manuel Robledo, les doy los muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Muy buenos días, Marce. Bienvenido octubre y todos los compañeros del reporte federal. En este día que tenemos temperatura de 19 grados, el cielo está despejado, hay solcito. Se esperan lluvias, pero para la tarde noche. Y vamos a comenzar con la lectura de las principales portadas de los matutinos de nuestro país. Tenemos que comenzar por el Diario Regional de Pilar, que tiene en su versión digital, en www.pilaradiario.com. Desde las 14 continúan hoy las paritarias entre gobierno y gremios de docentes. Los ministros de Trabajo y de Hacienda y Finanzas, más la Directora General de Cultura y Educación, mantendrán un encuentro con los gremios nucleados en el Frente de Unidad Docente Bonairetse. Los sindicatos reclaman un aumento salarial que le gane a la inflación. Al lado, otra noticia, en la tarde de ayer, los gastronómicos se manifestaron para pedir la apertura. Este sábado, una mega transmisión reemplazará a la peregrinación a Luján. Los fieles podrán participar y seguir la jornada a través de las redes sociales, los medios de comunicación. Comenzará a las 6 de la mañana y se extenderá hasta la medianoche. Con la grabación de un videoclip, los alumnos podrán ser parte de las fiestas patronales que ya se están preparando. Estamos a 11 días del día de nuestra patrona, la Virgen del Pilar, y ya se está viviendo en una situación totalmente ajena a la que es habitual. Estos son los títulos de PilarAdiario.com y así nos estamos preparando de cara a lo que serán esos festejos que seguramente llevará adelante la Iglesia y el municipio. 11-22-65-30-30. Es el teléfono para comunicarse. En un rato le vamos a comentar cómo fue anoche el Seibo en Flor, pero mientras tanto, Marce sigue en la lectura de las principales portadas. Muy bien, pasamos al diario Crónica. La historieta más triste. Adiós al creador de Mafalda. Bueno, anoche en el Seibo en Flor estuvimos recordándolo a Quino y le hicimos un pequeño homenaje. Bueno, Crónica dice, El mundo llora la muerte de Quino. El gran ilustrador argentino tenía 88 años y las obras, sus obras son patrimonio universal. Conmovedores mensajes de despedida como foto central de la portada de Crónica. Julián Álvarez, goleador y figura de River. El hombre araña. El pibe tiene apodo de insecto, pero juega como un superhéroe. Anoche se despachó con dos tantos en el 2 a 1 frente San Pablo para asegurar la clasificación en la Copa. El equipo de Gallardo quedó segundo y deberá vencer a la Liga de Quito en la última fecha para terminar primero en su zona. En la parte inferior, Racine armó el bolso para octavos. 2 a 1 a Nacional. En Montevideo, el conjunto de BKC se obtuvo un importante triunfo y alcanzó a los uruguayos en la cima del grupo. Reniero y Fertoli marcaron para la KD que cierra con estudiantes de Mérida en el cilindro. En la parte derecha de la portada, El Pelado y Mariana de Arco, dupla explosiva. Nueva programación en el canal de Crónica. También tenemos a Maradona, el capitán del espacio. Junto a uno de sus hijos, el DT de gimnasia cumplió con los protocolos en el amistoso ante San Lorenzo. Ayer había algunos memes con referencia a la máscara del Diego. Bueno, estos fueron los títulos en la portada de Crónica. Fin, en la parte superior, libertadores River y Racing octavos. Con el 2 a 1 de San Pablo, el equipo de Gallardo se aseguró su pase. También Racing, que ganó en Uruguay. La foto de Julián Álvarez, otra noticia cancillería, advirtió a Raimundi por su respaldo al chavismo. En ese canciller, Tamanti salió a cruzar el embajador de la OEA. Tema del día, las cifras del drama social. La pobreza llegó al 40,9% y ya alcanza a 18,5 millones de argentinos. Al lado de Dios Quino, a los 88 años, murió el creador de Mafalda y un gigante de la cultura. La foto que ocupa casi toda la página. En la parte inferior, fallo de casación por la obra pública, confirmaron otro procesamiento de Cristina. Nota del editor Héctor Gambini, las espadas desafiladas de Cristina y acuerdo entre economía y el campo por tres meses, bajarían retenciones para sumar dólares. Estas son las noticias que tiene Clarín en su portada. Bueno, pasamos rápidamente por la etapa de página 12 que lo tiene Aquino, bueno, una caricatura de Aquino. Mafalda diciendo Aquino y en vez de la Q, un corazoncito. Bueno, todas las portadas de los diarios comentaron la partida. Ahí tenemos a la Nación también, Aquino, adiós al genial papá de Mafalda. Y bueno, se disparó la pobreza y afecta al 18,5% perdón, a 18,5 millones de personas como decía recién Juan Manuel. Y por último, el diario Deportivo Lé, que nos dice en la parte superior derecha, mate dulce. Primero, la KD, con mucho carácter Racing, le ganó 2 a 1 a Nacional en Montevideo, y se clasificó stop en el grupo. También Julián Álvarez como foto principal, River en octavos, San Julián, dice Olé, el primer doblete de Álvarez metió al equipo del muñeco en los play-offs de la Copa y eliminó a San Pablo tras un 2 a 1 sufrido al final. Si vence a la Liga, ganará el grupo. Estos fueron los titulares en las principales portadas de los periódicos de nuestro país. Y esta es la imagen del día a las 8 y 37. El día está tan lindo como para tirarse de cabeza cuando uno hace lo que le gusta, como a este perrito que le alcanzan la pelota se le cae entre la hendidura del sillón y se tira de cabeza para disfrutar de la vida y de este hermoso día. Decirles que la temperatura en este momento es de 19 grados, la máxima para hoy será de 21. Se esperan lluvias, pero esto es para la tarde-noche, así que a relajarse, a seguir disfrutando de lo que queda. Luego, ya para mañana, bajan 2, 3 grados la temperatura, pero nada de otro mundo. Sigue todo normal en esta primavera en vistas y en vísperas de las fiestas patronales de este Pilar. Bueno, tenemos hoy 1 de octubre que es el Día del Mar y la Riqueza Pesquera instituido en nuestro país en 1937 por la Liga Naval Argentina a fin de preservar las riquezas de la plataforma submarina de nuestro país. Cosa que no sé si se está haciendo, ¿no? Con la cantidad de buques y barcos que se llevan en la fauna ictícola. también el 14 de diciembre del año 90 a la Asamblea General de las Naciones Unidas a través de una resolución buena del signo el 1 de octubre. Bueno, el 1 de octubre Día Nacional de las Personas de Edad. Así que, bueno, estas fueron las conmemoraciones, las celebraciones del día de hoy. Bueno, anoche lamentablemente las conexiones de internet nos fueron muy fluidas y, bueno, nos perdimos de su presencia en el Save on Floor pero le aseguro que el programa estuvo 10 puntos. Bueno, me alegro, me alegro. Yo, la verdad, me enojan estas cuestiones pero no queda de otro modo que disfrutarlo de afuera con lo que quedan las reminiscencias que quedan grabadas en www.radiofederal.com.ar en las redes sociales en nuestro canal de YouTube así que los invitamos a todos a ser partícipes de lo que fue ese encuentro con Melodías de Abril con Adrita bueno, una noche única la verdad que estuvo muy lindo muy linda linda charla este, bueno nos vamos hasta mañana tempranito hoy con un chamamecito Río Rebelde un clásico ejecutado en saxo ¿sí? Andrea Rufi Barraza es la artista este que tengan un lindo día lo mismo Marce hasta mañana viernes ya ya no 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video